5 libros de romance que me encantan y que recomiendo. Hola, yo soy Sara y bienvenido y bienvenida una vez más a Un Mundo Entre Hojas. Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren demasiado bien. Y como pueden ver por el título del video, hoy les voy a hablar sobre 5 libros de romance que me encantan y que les recomiendo. Y yo sé que muchos aman el género de romance. A mí no me encanta completamente porque muchas veces encuentro cosas repetitivas, pero sí que lo disfruto. Y no están acomodados de ninguna forma, así que vamos a empezar. El primero que les quiero recomendar ya tiene reseña en el canal y se llama El gran sueño por Jordi Sierra y Fabra. En esta novela hay varios personajes que migran de Barcelona a Nueva York en un barco en la primavera de 1881. Pero en esta historia hay jóvenes que se enamoran. Un triángulo amoroso, amor a primera vista, que son clichés muy recurrentes la verdad, pero que a mí me encantaron. Y lo mejor de este libro es que la historia de amor tiene ficción histórica. Pues está ambientada en una situación social de tiempos pasados. Y les tengo que decir que es un libro que yo me acabé en pocos días. No podía parar de leerlo y sí, es muy adictivo. El siguiente libro es de romance, claro, es LGBT y también tiene ficción y lobos. Yo creo que ya lo conocen, pero si no lo conocen se los recomiendo. Es Wolf Song o La canción de Lobo por TJ Clone. Es el primer libro de lo que estoy segura que va a ser una saga o ya lo es. Y se trata sobre Ox. Ox es un chico súper normal hasta que toda su vida cambia cuando unos vecinos nuevos llegan cerca de su casa. Estos vecinos, como pueden ver, esconden un secreto que tiene que ver con lobos, como dice la portada. Pero Ox se verá envuelto en una historia de romance y es para 16 años en adelante. Te la recomiendo y tal vez pueda ser la lectura de romance que estás buscando. Y el siguiente libro que te quiero recomendar es Marijo por Ana Pessoa e ilustrado por Bernardo P. Esta es una historia de desamor al principio, pero te aseguro que termina de una muy buena forma. De este libro ya tengo un video completo, así que pueden ir a verlo. Pero brevemente trata sobre Marijo que le escribe una carta de despedida, o sea este libro, a su primer amor, su crush de toda la vida, que se llama Julio. Ella le dice Julio Pirata. Julio Pirata ha cambiado y ya no es la misma persona de la que se enamoró Marijo, con la que compartió Marijo, así que se despide de alguna forma de él. Pero Marijo también relata su vida cotidiana y su crecimiento como adolescente, así que creo que te puede encantar. Yo la verdad no pude parar de leer este libro y lloré completamente. El siguiente libro que les quiero recomendar y que no lo tengo en físico se llama Llámalo como quieras. La trama va básicamente sobre dos chicos que se conocen y cada uno de ellos tiene un pasado que tratan de ocultar lleno de mentiras. Por ejemplo, él era una persona que era sumamente popular y tenía mucho dinero, pero malos negocios de su padre y mentiras los lleva a tener una vida económicamente diferente. Así que se vuelve una persona retraída, tímida y que obviamente ya no tiene la vida que acostumbraba. Y ella es una chica estudiosa, hija de un policía, que oculta el pasado de que hizo trampa en un examen muy importante. Y obviamente todo mundo cambió su percepción sobre ella, se quedó sin amigos. Así que estos dos unen sus historias. Y está basada en Robin Hood y presenta el bien y el mal y como muchas veces juzgamos a las personas sin conocer nada de ellas. Este romance es súper rápido de leer, es entretenido, adictivo y que yo creo que te va a encantar. El último libro que les quiero recomendar no tiene tanto romance convencional como tienen la mayoría de los libros juveniles, pero me encanta, es de mis favoritos de toda la vida y es La insoportable levedad del ser por Milan Condera. Este libro tiene ficción histórica, tiene filosofía, no se preocupen, no tan pesada como ustedes creen. Y aunque la trama es súper compleja, se las voy a explicar previamente, Milan Condera nos lleva al análisis de sus cuatro personajes que se ven envueltos entre sí. Teresa es esta mujer que no conoce el amor, que siempre vivió con el odio de su madre y que cuando conoce a Tomás siente que eso es todo lo que puede lograr y eso es el amor. Tomás es un doctor mujeriego que es pareja de Teresa, pero que desea tener la esencia de cada mujer con la que está. Tomás tiene un amante que se llama Sabrina. Sabrina es una mujer independiente que no quiere atarse a ningún hombre en la vida, pero que desea poder formar una familia, pero tiene tanto miedo y ganas de marcharse siempre. Y Sabrina tiene otro amante que se llama Franz. Franz es un hombre casado que no es feliz con su matrimonio y que siente que se casó por obligación. Hay muchísimas cosas en esta historia que se explican y que llegamos a conocer, pero creo que se pone al romance desde una perspectiva real, porque cuando leo La insoportable libera del ser, leo al amor real, el amor que puede salir y encontrar y los problemas que esto conlleva y cómo se entrelaza con tu vida y tus dudas sobre ti mismo. Así que es por eso que me encanta este clásico de la literatura universal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante y qué calor hace. Estas son mis cinco recomendaciones de romance. Algunos de ellos tienen una perspectiva diferente del romance convencional, así que espero que puedas tomar alguno de ellos. Nos vemos en algún otro video. Yo los dejo con mis redes aquí abajo y pues bye.